Los dos equipos con más posibilidades de sacar a Marcelo del Real Madrid. El brasileño no tiene contrato con el merengue y tiene dos vías de escape en Europa. Hace más de una década, Marcelo deslumbró a propios y extraños con la camiseta del Fluminense desde muy joven, convirtiéndose en un fichaje de uno de los equipos más poderosos del mundo como es el Real Madrid. Una clara apuesta por el futuro de la directiva merengue, que finalmente dio sus frutos. Es el lateral izquierdo el que ha avanzado a pasos agigantados, se ha consolidado como uno de los referentes de la plantilla y ha mostrado un excelente rendimiento partido tras partido. De hecho, en el Real Madrid solo ha amasado 38 goles y 101 asistencias tras cumplir 540 y 6 compromisos oficiales. Excelente. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el nivel disminuye. Le pasó al jugador nacido en Río de Janeiro, ahora de 34 años, cuyo contrato con el equipo dirigido por Carlo Ancelotti está tácticamente a punto de expirar. Este bono tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio del presente año y no tiene posibilidad de renovación. Por eso, el 58 veces seleccionador brasileño comenzó a analizar propuestas para continuar con su carrera profesional. Todavía no tenía intención de retirarse, por lo que no cerraría ninguna puerta por ahora. Incluso se siguen acumulando pretendientes de diferentes partes del planeta. Obviamente, una opción es que Marcelo, quien ganó 13 títulos domésticos y 12 títulos internacionales con el Real Madrid, regrese a Fluminense, la organización que lo vio nacer. En ese momento prometió volver y sería una buena ocasión para mantener esas palabras. Sin embargo, esta no es la única manera. Según el sitio de noticias, Fantic, hay dos equipos en el viejo continente que están seriamente interesados en hacerse con los servicios de Marcelo, y las propuestas oficiales pueden ser inminentes. De esta forma, el experimentado lateral izquierdo podrá seguir jugando en Europa. Una de las bandas estrella en este potencial romance es el Fenerbahce, uno de los equipos turcos más importantes y que tradicionalmente sigue también a jugadores como James Rodríguez y Luis Suárez. Al mismo tiempo, otro club que no puede dejar de pensar en Marcelo es el Olympi de Marsella.